Es el gobierno de los Estados Unidos quien está detrás de la operación calamar repito el gobierno norteamericano si usted acaba de escuchar bien y porque yo digo esto simple ya yo tengo claro que no es el presidente porque al presidente no le conviene todo lo que está pasando porque le crea ruido con los empresarios y para colmo inevitablemente también hay funcionarios que están conectados eso no es bueno para él ni para su reelección entonces ¿cuál fue el documento que confirmó mi sospecha? porque yo comencé primero sobre la base de que bueno a Luis no le conviene esto Luis no está detrás de esto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!